¡Suscríbete al canal! ¡Miramos! ¡Adelante chicas! ¿Qué nos van a dar en este? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Puros sustos! ¡Puros sustos que me doy yo! Porque hay gente muy atrevida, pululando, pululando por las calles, la gente se pierde, lo que creen que es la fama, los pierde y yo... ¡Ay no! Si fueran de veras famosos, otro gallo cantaría, pero pues ni fama tienen. No, pero si fueran famosos serían más cuidadosos. Ya se van enloqueciendo. No, porque se creen muy famosos. ¿De quién hablas? De gente, mucha gente. ¡El Vester! 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 Oye, ¿pero qué queremos platicar? ¿Qué, qué, qué, qué se nos hace más interesante? Porque bendito sea nuestro programa y nosotros decidimos, aunque se nos presione, aunque se nos presione... Pero estando al aire, nosotros decidimos porque ya no nos maneja. ¡Mmm! ¡Tomo! ¡Toma, toma! No me maneja a ningún hombre. ¡Eso! Entonces puede ser que empecemos hoy, este, por los Óscares. Los Óscares. ¡Ay, qué chapo! Porque, ¡ay! Me encanta el chacoteo, me encanta el cotorreo. Ya ves que a mí, lo mío es... Mire, primero besos a Víctor Manuel Fernández Rueda. Que bien nos esté escuchando. Lo adoro. ¡Ay, cuántos están manifestando hoy! Cada día se manifiesta más gente. A mí eso me encanta, porque tenemos más comunicación directa con nuestro público y nos sentimos más acompañadas, no tan solas, como locas, desorbitadas aquí, nada más, amando a lo rojo. Pues sí, locas sí estamos, pero preferimos sentirnos acompañadas siempre. La locura, la acompañada, pues se siente menos, pero pues vamos a acompañar a la estero y en la noche para que no se sientan tan mal, ¿verdad? Bueno, los Óscars. No, 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 estoy cansada. Fíjate que criticaron mucho el vestido de la... de esta. De esta. De Guadagnana. Ah, de Armata. Ah, de Armata, güey. Que porque parecía que tenía los nipples... Parecía que traía las luces prendidas. Era como de 15 años. Que traía las almas prendidas. Que las luces prendidas, que era tan sencilla, que parecía... Ves que la costura era parada. Y la costura como que coincidía aquí. Aquí, perdón, que se fue tan gráfica. Era parada. Parada del nipple. Del nipple. Entonces, dijeron que... Que parecía que traía el nipple parado. Todo el mundo dijo que estaba muy emocionada porque tenía los nipples parados. Sí, a mí no me molestó tanto, pero dijeron que... Unos dijeron que horrenda. Luego, muchos dijeron que el mejor vestido... Que la mejor vestida y que el mejor de todos sus vestidos de toda la vida... La negrita. Ah, Halle Berry. Halle Berry. Oye, ¿cómo sabes de espectáculos? ¡Ja, ja, ja! Bueno, es que cuando... ¡Santara! No, es que tú sabes de Alzheimer. Ah, ¿sabes de Alzheimer? O sea, ¿qué sería hacer? Uno viví desde el ochenta y tantos. Me estaba bien emborrachando con los de la América. Ah, pensé que... Pensé que... Pues, oye, también se da bien el cerebro. Oye, ¿pero qué chupaban? Oye, de... ¡Yo chupaba todo! ¡Chupaba todo! Chupaba muchas cosas. Podía que se dan darme los lujos. Claro, ahorita ya estoy viendo los resultados. Entonces, más bien lo que necesito es señalarte que tú me pongas y yo te digo... Porque sí los vi y sí estuve ahí. Pero yo nada más tengo el dedito y te digo... ¿Esta cómo se llama? ¡Huacha McCallit! ¡Huacha McCallit! Y tú ya me dices los nombres. Oye, oye. Oye, ¿sabes de... ¿Cómo vas a escribir? Anne Hathaway. Ya que me acuerdo los nombres. Dos N's. Hathaway. 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 Este... Que Halle Berry, bueno, la mejor vestida que quiera vestidazo, que hermosa. Y bueno, tiene muy buen cuerpo. Hathaway. Y este... Luego... ¡Ah! Pero que la mejor vestida de todas las sencillez de Charlize Theron. ¡Ah, Charlize Theron! Es preciosa. ¡Ay! Bueno, ¿cuánto me dirá? ¿1,85? Creo que mide 1,85. Vamos a ver. Estatura de Charlize Theron. Que ahorita voy a sacar yo... Que tampoco es mucho de espectáculo. Eso es de modas. Eso es de Red Carpet. Pero... Pero tú... ¿Pero qué? Bueno, sí. Entonces, este... Charlize Theron. A ver, aquí está... Aquí está. Aquí está. Aquí están para todas. Estatura que es, este... Es de Sudáfrica. ¡Qué bárbara! ¿Qué guapa es? Bueno, es que aquí parece ir... No, 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 no. Iba de blanco. Una cosa blanca. Ahorita te la enseño. Sí, casi... Con muy poquito maquillaje. Casi nada de maquillaje. Y una cosa aquí de pico. ¿Qué no necesitas? No, no necesito para nada. Mira, como strapless. ¿Como strapless? Trae el pelo por tititito. Sí, sí, por tititito. Como strapless. Este me va a burlar los hostales. Mira, 1,77 metros. Es muy alta. Casi 1,80. Pesa 54 kilos. Ya ves cómo se engordó para ser el Monster. Oye, está bien flaca. ¿Tú cuánto pesas, Pamela? 58. Oye, ¿cuál es una chicanerita? 1,80. Y de lo doble. A ver, chicas. La anorexia no está de moda. Es un palillo, ¿verdad? Es demasiado, ¿no? Es muy flaca. Oye, pero yo no la voy a burlar. ¿Y cuánto se habrá embordado para el Monster? No, pues oye, se engordó 85 kilos. Yo creo que se engordó. No, ahí parecía cabrón, ahí sí parecía cabrón. Ni la reconoció el... No, yo no la reconocié. Y ya iba a media película. Y ya te dijo, oye, Charlize Theron, ya. Pero yo se la puse, pero yo creo que no me oyó. No le inventé ni de quién era. Me emocioné de mucho. Sí. Porque se me hacía un peliculón, me pasé esa peliculón. Y entonces yo ahorita voy a poner una película de Charlize Theron. Y nunca entendí que me lo había dicho. Y este es un peliculón. Oye, esperando que saliera. Claro, creo que estaba en la esperanza. Yo estaba en la esperanza que saliera esta pinche vieja. Oye, ¿y a qué va a salir, Charlize? No, es el cabrón, mano. Le va cayendo el veinte. Y dice, ¿a poco? Pues de la belleza que es. Y dice, ¿a poco? De verdad, no la reconoció. Entre los dientes podridos que le pusieron. Sí. El cabrón aquel. Miedo me da. Los jeans saquen ellos o reír. Sí. ¿Verdad? Pues sí. Porque como enamoran a la chiquilla. No, no, no. O sea, no. Oye. Después de ese comercial que se iba caminando y quitándose la ropa. Que no se quedaba. De Yador. De Yador. Ay, ya me enamoré. Bueno, que quedamos al final del casting. Ahí es yo. Los de Christian Dio, de Yador. Claro, el mismo peso. Sí, pero le faltó la estatura. Pero bueno, sí, hicimos una más latina. Una maquinona. ¿Puedo decir su chiste feo? Esa era que ya no, y ahora usted era que ya no do. Esa era. No sé qué. Que ya no do. No. Le gusta que le hagan chistes. Es fin, es rock. Pues si usted no ponía latina picado en el rodo, y de ya no. Pero ella se quedó en el chado. Yo, porque yo me he estado recordando en el casting de con la misma pasita. Y a veces como sale. Ay, qué... ¡Taya, ya soy! ¡Solo, gas! ¡Nos voy a pasar a una exilidad! Bueno, por favor. Vamos a hacer el programa, pues ¿dónde estamos? Pues en la mansión. En la mansión de la chatis. En el estudio de la mansión de la chatis. Y entonces este... Ahí ya lo porté como por albecer. Y de pronto, ¿llega en ropa interior? No, 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 no. En ropa interior. No, ya había tirado el... ¿El enrededor? Ya había tirado el vestido ahí arriba, y los perlas ya se me han caído. Y así de... ¡Ay! ¡Hola! Muy casual. Ella es muy casual. Y dijo, hoy voy a hacer así el programa. Pues si me hace Charlize, porque yo no. No, pues yo me inspiré. Ay, como... Ya sabía que íbamos a tocar ese tema. Como una toledal. Y entonces yo... Ella es rubia y yo en morena. Charlize y yo. Una misma. Y dije, entonces yo para que... Y yo quería ir porque aquí hace calor. Y dije, pues doy así el programa. Como esa que... Que es en Rusia donde quedan el tema. En colada o en ropa interior. Pero no manejaron esas personas. Bueno, lo siento por ustedes, querido Paco. Lo siento de lo que se perdieron. Bueno, vamos a tener mucho rating porque... Claro. Porque sí hay, ¿eh? Mucha, mucha cosa. Como diría Paco Salen, sí hay. Sí hay. Sí hay. Como hemos recordado ahora rato, o sea, Paco, ¿verdad? Creo que en estos días fue en su aniversario, todo suelo. Sí, por ahí está una portada que vi a la... A la niña esta. A la niña. Sí, a la niña Paulina. ¿Cómo se llama Paulina lo que se llama? Esta... Paola. Paola Durantes. Así también. Con una cara de... De... De chingaron. Ella también, este... Ella también se fue con el... Sí, por buen tiempo. ¿Con cuál cirujano? Pues con el peor que el... Ay, me da mucho miedo. Oye, no, ni tan mal porque la... No, sí le reconstruyeron la cara. Yo en algún momento traté con ella y sí le hicieron una reconstrucción necesaria. Una maxilofacial que le era por los dientes. ¿Qué le había pasado? Tenían los dientes malos. O sea, tenía la caracas y entonces le... Ah, tenía como la... Le indicaron la... Para los dientes. Ah. Entonces le hicieron un bien. Pues puede ser, es que... Ella sí la mejoraron. Sí, sí. Sí la mejoraron. Sí la mejoraron. Porque tenía así todo mucho eco, muy mal. Ah, pues tú justo cuando hizo lo de las fotos de Playboy, más o menos por esa época. Bueno, pues te... Pues no, pero no, no. A los dientes le arreglaron. No, no. ¿Qué te hablas fijando? ¿Qué te hablas fijando? ¿Qué te hablas fijando? Esos dientes también se les arreglaron. Bueno, pero estábamos... Ya no corría por ahí. Estábamos en chavisteron y acabaste en Paula Durán. Imagínate qué bonito. ¿Qué? ¿Qué un realismo? Por favor. No, no. Exacto. Estamos en Dios con la experiencia. Bueno, regresamos a los dos. Por favor. Vas a confundir al público. Tú también. Yo tratamos... Yo tratamos... Yo tratamos de... Encausar a nuestro querido público a la fineza. A la elegancia. Continuamos con los Oscars. Oye, como que un perrito como que... Se echó... Un gas. Como que se echó un gas, pero... Butano. Oye, 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 que decirle... Oye, que decirle... Échate una pastillita. Pero de pato purificio. O perrito, quítate de ahí. Perrito, ya. Perrito, ya, quítate. Te va a matar el señor de un pedo. De un pedote. Bueno. Bueno, hablando de elegancias. Echó listero. Este, nace en 1975, Pamela. Casi igual que tú. Es casi igual. Casi igual que tú. Es dos años menor que yo. Bueno. Este, mide 1,77. Pesa 54 kilos. Casi igual que mi pierna derecha. Casi igual que yo y mi pierna derecha. Esa actriz... Bailar food. Es como... ¿Qué le pasa a ese señor? Ya, Cher. Ya no va. No está a ser el H. Oye, ¿y luego? Este modelo sudafricana y alcanzó la fama después de participar en varias producciones cinematográficas estadounidenses en la década de los 90. Entre las que destacan... Push, Wikipedia. Oye. Es muy bonito. Bueno, lo que estás viendo es lo de Cheryl Lee. Bueno, Monsters. ¿Qué tal la esposa de George Clooney? Ay, la mujer de George Clooney. Y va a ver con un vestido como de metálico. Una cosa elegante y una belleza. Oye, a mí me gustó el desarma. A ver, yo me vengo aquí a chupar. Se veía muy guapo. A mí me gustó el desarma, Haik. Se veía muy guapo. Se veía preciosa. Mira aquí les voy a poner a tres vestidas de negro. Ustedes van a decir quién es la mejor vestida. Ay, la loca esta que me canta. Ya estamos hartos de la cantante que se ganó un Oscar. El programa, Chetis, los comediantes que iban a hacer hoy, los incomediantes, ¿no tienen algo? Otra vez la interrupción. Bueno, está bien, vamos a mandarle besos a nuestros amigos, que ya no llegó nadie de nuestro público a esta hora, pero bueno, ahorita si se quieren arrancar al teatro Sogem, que está aquí, el Wilberto Cantón, que está aquí en San José Insurgentes, para felicitar a nuestros amigos Rafael Romero y Osvaldo Salinas, que cumplen aniversario, al payaso John, que cumple el aniversario de Cinco Mediantes desde Bela Placa, Oscar Ortiz de Pinedo, que vayan a darles un abrazo de nuestra parte y de su parte, porque se van a divertir mucho, sensacionalmente este grupo Cinco Mediantes. ¿Está bien? Los queremos, les mandamos besitos y la mejor vibra del mundo. Bueno, volviendo a mi tema, si me permite, volviendo a Charlize Theron, por el aguacate del diablo, The Devil's Advocate, ¡Ay, no puedo hablar de la aguacate del diablo! En el programa me felicitaron por mi buen inglés, y está mostrado ahí. ¡Qué buen inglés! ¡Qué buen inglés, Chatis! No, lo siento a ti, no. Ah, a mí me dice, aquí la página dice, ¡Qué buen inglés, Chatis! Fue una Maru Dueñas la que mandó ese... Sí, yo ya puse que buen inglés, yo te puse, ¿qué buen inglés? No, Maru, no tú, fue Maru. Ah, sí, bueno, fue la Maru Dueñas cuando estaba en Cancún. ¿Sabes por qué? Porque estaba leyendo algo muy maravilloso. Era el químico. Era que estaba en Cancún. Trateamos a lo que es el aguacate del diablo. El aguacate del diablo. En 1977. Así traducen en México, ¿no? O sea, cambiar el nombre. Y parece... Sí, es cierto. ¿Qué tiene que ver? Me sirve mucho. ¿Qué tiene que ver este momento? Pero que para que relacione la gente y se le haga familiar. Y vaya. Y el aguacate del diablo. Y el aguacate del diablo. Luego, mi guión y el amigo Joe, The Silent House Rules, y en 2003 fue creadora del Oscar a la mejor actriz por su interpretación de la película Monster. Precisamente la que estábamos comentando y es donde yo... ¿Ganó el Oscar por eso? Ay, es también increíble. Es que era una asesina del serie, ¿no? No, 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 es que existaba sensación, pero es que merecidísimo. Qué bruta. No, la he visto. No. Vela, por favor. ¿Ahora he visto? No. Se la recomendamos a todo el mundo porque no se la pueden ver. No, no, no. Le tengo un susto. Le tengo un susto al miedo. Ah, sí. No, 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 es que es china. Que te sale con la... Pero es una historia veredicta. Sí, veredicta. Benedicta... ¿Cómo se llama con la que me gusta de actriz? Sentí feo de Benedicto. Oh, no me vuelvan a que ahorita vamos. Vamos como el descuartizador. Por partes. Por favor, me confunden a mi gente. A mi público. Y ahora voy a empezar con el mal de... Como enloquecía al Esther. Como el mal de Frankinson. Sí. Y se posicionaba y manoteaba. Bueno, ve por favor a un Oscar. Réntala. Ya la tienes que rentar. Porque ya no está en... Dos años después recibió su segunda nominación al Oscar por su actación en North Country. Que es así, no la he visto. Desde 2007 Terón es ciudadana estadounidense. Ah, es así que se acepta la ciudadanía. Sí, es así. Ha tenido BAFTA, ha tenido... Bueno, vamos a ver si es una nominación. Ah, está así, sí, no la he visto. Ah, está así, va, está así. Oye, este, Iván. Pon la foto que puse de Charlyce. A ver, vamos a ver, vamos a ver para que la podamos apreciar. Y después puse la otra de tres personajes vestidos de negro en los Oscars. 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 Este... No, para que nos digan quién se ve mejor de las tres que están vestidas de negro. El Monster. Ah, pero pícale, pero pícale. El Mo... ¡Ay! ¿Quién crees que se vea mejor, Chattis? De las seis vestidas de negro. La... La pandrosa esta. La pandrosa. Luego Salma Divine. No, luego... Salma al final porque se ve feita, ¿no? Con ese cuerpo tan feo que tiene, pobrecita. Y luego esta que es una facha, esta mujer. Pero parece que está vestida de... De hombres. De hombres. De hombres. De hombres. De tu swing top. Sí, 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 sí. Va el papel de ella siempre. Pero hasta el tren que está allá. Sí, 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 porque... Por eso se enamoró. Sí, hace la versión de Edward Scissor's Hands en mi mujer. Es de ella. Sí, por eso ese hombre... Porque además es esposa de Timber. A mí no me molestó ese vestido de atrás. A mí sí, a mí no me molestó nada. Sí, es que sí está raro. Sí está como de... No, te espanto. No, te espanto. Te espanto, me parecía... Pero ojalá fuera sus nipos. Parece que tiene un busto aquí. Como acá abajo, mira, como de... Como de loja. Sí, lo de los Miserables sí le pegó. Ajá, ajá, ajá. Como al Chichi Kaida. Oye, bueno, te voy a decir nomás el Monsters. Este... Monster. El Monster. Sí, porque Monsters Inc. Bueno... Esa... ¿De qué sale Charly? Este hombre. Bueno, a ver, Monster. Oscar a la Mejor Actriz. Luego, Broadcast Film Critics Association. Premio a la Mejor Actriz. Chicago Film Critics Association. Mejor Actriz. Dallas, Fort Worth. Premio a la Mejor Actriz. Independent, Spirit and Work. A la Mejor Opera Prima. A Work. Es otro. Otro. Una Work. Bueno, y algo poco importante ni los voy a decir. Premio de intérprete destacada en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. Este... Premio del Sindicato de Actores, que eso es muy importante. De la ANDA. Sí, ¿sabes? Es importantísimo. Una cosa de mucho perfugio. Oso de Plaza. A la Mejor Interpretación Femenina. Luego, eh... Nominación en BAFTA. Nada más la nominaron, pero bueno. Y Nominación Premio a la Mejor Actriz de la London Film Critics. Ya ves que es que los ingleses son muy mamones, porque ya ves que ellos creen que tienen las mejores actrices. Juran. Y normalmente no lo tienen. No, no, no. Tienen razón. Normalmente sí. Este... Luego aquí en el... The Life and Dead of Peter Sellers. La nominaron al Globo de Oro. Tiene muchas nominaciones, eh. Y muchas cosas. Yo la nominaría porque es muy bonita. Bueno, pues eso sí también. Es preciosísima. O sea, qué bonito. Ser bonita y ser talentosa. Igualito que nuestra Annel Conde. Ay, a mí sí que hizo las fotos de... Igualito que nuestras actrices de aquí, con esa belleza y dicen... O luego me dicen marinchista. A ver, querido público, díganme. Si estoy en un error o estoy bien. Si estoy ciega o tengo la razón. Y luego así de bien vestida. Bien vestida, guapa y talentosa. No, pues no. No, pues igualita que el vestido. ¿Tú crees...? Te hace cuenta. Entonces... ¿Tú crees que una actriz aquí se va a dejar engordar así como en The Monster? ¡Monster el vestido! Oye, no, pero este... Bueno, vamos a ver otra para memoriar. Espera, a ti se aprendí aquí. ¿Quién se sabe? Les iba a postear, pero se me perdió un Facebook. ¿Quién se sabe a postear? Pues eso que estamos... Esos avances de la tecnología. Les voy a... Les voy a... A mostear. ¿A mostear? ¿A mostear? Les voy a mostrar porque estábamos hablando de Monster. ¿De Monster? A una... Pues una fotito de... De Charlize Theron. Para que os opinen si es bonita o está feisita. A ver si está... ¿Qué tal? Nada más así, tirando el rostro. Ajá. Nada más en pura carita. La Halle Berry que tal iba. Guapísima. En dorado. En dorado. Divina. Ah, luego... Muy parecido, pero en metálico distinto. Pero muy bonito también. Que yo creo que hasta me gustó más la esposa de... O la chava de este... Que iban cuatro barbones, pero se veían muy distintos. Ah, los chilenos. No, iban. George Clooney. Ah. Este... El esposo de la patrosa esta. ¿Qué es talentosito? ¿Qué es talentosito? Tim Burton. ¿Qué es talentosito? ¿Qué es talentosito? Tim Burton. Este... Ben Affleck. Y este... Y otro que... De una... Se dice que es el más sexy. El medio hindú. ¿Qué es medio...? ¿Al que te gusta? Este... Ay, bueno. Perdón. Es... El... 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 No, pero no, el otro es... Es uno de los productores que estuvo con ellos. Que inclusive hizo la broma de... Que es que es que es algo de los tres... Los... 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 Los productores más sexys de Hollywood. Los productores más sexys. El... Ben Affleck, Ben... George Clooney y él. Oye, porque se ganaron su Oscar para jóvenes y produciendo cine, pues, sí se veía muy bonito ahí en la pasarelita. Pues, ¿cómo ves, Pamela? Pues, se te hicieron feos, ¿tú crees? Este... Esta nomás me gustan los pelados, asquerosos, horrendos, mal peinados, mal vestidos, chaparritos, chacharritos, horrorosos, sin bañar. Buenas noches. Mira la seriosidad, Pamela. ¡Qué mal gusto! No, me gustan, por ejemplo, del tipo, chéquense la foto de los de la América. El que está, este... ¿De su playera? Uy, estos los de su playera están... Esos que me gustan. Esos chacadones. Hombres mexicanos de verdad. El auténtico. ¡Qué rudo! ¡Chicharros raros! ¡Chicharros raros! ¡Qué asterosidad! ¡Coachilleros! ¡Que rueda! ¡Mecánico! ¡Cállita bien! ¡Cállita! ¿Cómo hacen ustedes? Así de masito ¿Masito? ¿Saben qué? Vámonos a música No los aguanto en un instante más De verdad No nos queda más que hijos Regresamos con más risas aquí en Polediciosas La revista Lote ¡Vámonos! ¡Vámonos!